No me he venido a un nuevo niño, la verdad es la primera vez que hablo, me aportan finis, vamos a seguir conmigo no me he venido, este es hombre, hombre y no, no te lo imaginaba, no, 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 calito no, bur, pero no, este era bur, era bur, era bur, no, no te lo imaginaba y No, 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 no ay así como me voy a descargar asi Naruto bueno cuanto lo que llevo en el video creo que solo vamos a grabar ahorita se me queda bien vamos a tirar un clic luego con una forma de dibujo no no me viste no se te pierde no así menos así menos no se me pierde ¡Suscríbete al canal! 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 un poquito más a ver que me recuerda ¿tiene música? vale, y ahora que me da cuenta por qué voy a seguir ¿está haciendo un palo? 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 ¿cómo es la vida? ¿cómo es la vida? ¿cómo es la vida? ¿grace? oh, no, por ahí a ver si me gusta lo que entiendo es como que lo escucho, ¿eh? ¡un palo! ¡oh! ¿está haciendo un palo? ¡sí! ¡sí! es porque ah 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 can e ah a ah hmm No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, para ti, si el sueño es que estás consciente en tu sueño. Ah, no entendí, pero... Consciente es que estás en el sueño y lo sabes. Y no sabes de tu sueño. ¿Por qué no quieres salir? ¿Y qué no se hace? Si tú en el sueño puedes hacer todo lo que quieras, y tú no sabes de qué te va a pasar. Tú estás viviendo del sueño, y además si te matas, en la vida real también estás bien. Eso es parálisis del sueño. Bueno, ¡Un huevo! Bueno, me vas a ver bien. Chau. ¡Vamos a ver bien. ¡Vamos a ver bien. no no y la llena y hasta y y y y y y